El año escolar 2020-2021 hay que iniciarlo y eso está muy bien, no se debe de tener, pero obviamente hay modalidades diferentes y para esto la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, habla en relación al inicio del nuevo año escolar. Presidenta, ¿cuál es el proceso con esto del coronavirus para el próximo año escolar en la República Dominicana? Bueno, nosotros en el marco del Consejo de Educación que se celebró recientemente, la ADP pidió al Ministerio de Educación que en el marco del Consejo se seleccionara una comisión del mismo Consejo que le diera seguimiento a un protocolo para el inicio del próximo año. El Ministerio en la primera reunión de esa comisión que ciertamente se decidió ahí y de la cual la de tres partes, presentó el Ministerio entonces en esa reunión un protocolo. A nosotros nos preocupa solo dos cosas. Primero, el Ministerio solo ha contemplado la reapertura de los centros educativos de manera presencial. No hay ningún elemento dentro del protocolo que involucre el tema virtual. Y nosotros sabemos, según dicen los expertos epidemiólogos, que vamos a vivir durante un tiempo con el coronavirus dentro de nuestro país. Entonces, no podemos ignorar esta realidad y tenemos que irnos preparando, por lo menos, para hacer una combinación de la docencia presencial y la docencia visual. El año escolar va a iniciar, vamos a tener algunas situaciones, pero hay que comenzarlo. La tecnología, por fin, se ha hecho imprescindible en el año escolar pasado, en el año escolar que ya terminó. Y tuvimos que esperar que hubiera una pandemia para que la tecnología se hiciera tan presente. Ya se estaba trabajando con la tecnología, pero qué bueno que de esta manera, por lo menos, ya se va a trabajar más contundentemente, porque es necesaria y es importante. Es muy buena. Y qué importante que se vaya cumpliendo, que se entreguen las computadoras, que tienen que entregarse a los estudiantes, que se haga todo el procedimiento, que los padres también se acerquen a la tecnología y aprendan un poco y puedan ayudar con esta nueva modalidad a sus hijos. Y qué importante que se haga todo el procedimiento, que los padres también se acerquen a la tecnología y a la tecnología y a la tecnología.